Solo queda, 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 quédate aquí Solo queda, 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 quédate aquí Me encanta tu compañía, baby Siento que necesito conocerte más Eres tan profunda como el mágico mar No me aburres, cuéntame más De ti, honey Solo queda, 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 quédate aquí Solo queda, 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 quédate aquí Vete, ve, ve Eres espontánea como uñas del mar Esos ojos cristalinos quiero mirar Quédate aquí conmigo Solo queda, 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 quédate aquí Sonríe a mi lado para verte feliz ¿Qué, qué es? Porque tú sabes bien que yo quiero contigo Oh, oh 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 ¡Gracias!